En diciembre, en esta época, el problema de la basura se incrementa. Yo quería saber si usted como jefa de Distrito Capital va a implementar algún mecanismo en contra de este problema. Nosotros somos un solo gobierno, el gobierno nacional, el gobierno regional, que es el distrito, y el gobierno local. Y nos hemos sentado en una mesa para hacer un solo plan que ya desde hoy está en marcha. Ya desde hoy, con el aumento del 20% de los desechos, ya tenemos más camiones en la calle y una coordinación con todas las instituciones. Todas las instituciones de gobierno que tienen sede en Caracas, vamos a recoger desechos y vamos a copiarlos donde la alcaldía del municipio de Bolivariano Libertador nos dio ya los sitios que a partir de hoy funcionan. Eso va a aliviar durante el día y durante la noche siempre la Caracas queda totalmente limpia. Hasta las 11 de la mañana que empieza de nuevo la recogida.